En un mundo donde el desarrollo creativo toma cada vez más importancia y que constantemente se renueva, no es atípico que todos sus oficios y profesiones cuenten con este dote. Algunos con solo una pizca y otros en donde el eje central de sus actividades gire en torno a este. Existe un oficio en particular que permite realizar creaciones en donde el ser humano exprese su visión sensible, sensaciones, emociones e ideas, sobre el mundo real o imaginario. Este es el de un pintor, artista que mediante el arte de la pintura representa objetos, paisajes, retratos de personas, entre otros, sobre un lienzo y utilizando como herramientas principales de trabajo un pincel y una paleta de colores. El artista plasma sus creaciones conforme a su estilo artístico personal. En el devenir de su historia, la pintura ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y técnicas que la han guiado y se han convertido en propios de cada una de ellas. Hoy en día existe un mercado de la pintura, con galerías de arte y subastas de pintura. Sin embargo, estos suelen ser muy exclusivos. Es por ello que se desarrollaron alternativas de exhibición, entre las cuales destaca el Jardín del Arte, en donde cada fin de semana participan alrededor de 700 artistas, en la que podría ser la galería al aire libre más grande del mundo. Este atractivo permite la comunicación directa entre nosotros el público y los artistas que se encuentran al lado de sus obras. A continuación, se mostrará la entrevista hecha a un pintor. Gracias, señor José Vélez. Nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional. Venimos de parte de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tamar. Y le agradecemos que nos haya salido esta entrevista. Bueno, ahora vamos a empezar. La primera pregunta que le haría sería, ¿en qué momento descubrió que estaba la situación o que este era el estilo de vida que quería llevar? Híjole, me lo supe desde el principio porque siempre fui vago. Y me encantaba la golfería, entonces, este, cuando me mandaban a hacer algo, yo me ponía a soñar. Cuando me tocaba barrer el patio de la casa, que era una casa antigua, empezaba, daba tres escobazos y me ponía a soñar viendo las nubes en mi pueblo. Entonces, toda mi vida he sido un golfo, porque toda la vida me ha costado soñar. Entonces, siempre quise, primero quise ser biólogo marino, luego, fui actor de teatro, escribidor de poesías, arquitecto. Y ya, de unos años acá, decidí que quería dedicarme a hacer lo que siempre había querido hacer, que era pintar. Siempre he pintado, siempre he dibujado, quería pintar. Y ya estoy pintando. Y a base de todo el mundo, ¿Usted en qué momento de su vida se ha sentido más creativo? ¿O en qué momento de esto se siente más inspirado para realizar lo que más te gusta, que es pintar? ¿En qué momento me he sentido más inspirado? No creo que haya un momento en que te sientas más o menos inspirado. Yo creo que lo que te funciona es trabajar diario. Está arreglado. Dale, dale, dale. Y de repente, sucede que a mí, por ejemplo, me empiezan a platicar los cuadros que estoy haciendo, los dibujos que estoy haciendo, me empiezan a decir qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas. Es una especie de comunión entre mi trabajo y yo. Entonces, el cuadro te empieza a decir qué es lo que necesita. Y creo que esta comunión es a lo que mucha gente llama la creatividad. Pero la creatividad se le da el trabajo constante. ¿Y cuáles son los materiales en los que más le gusta trabajar? Bueno, trabajo mucho en tinta, como pueden ver. Trabajo en óleo, trabajo en creta, trabajo en lápiz, trabajo en la tinta china en la Wadas, a la moneda japonesa. Pues de hecho todas, incluso acabo de terminar una serie de retratos en acrílico. De hecho manejo todas las formas. Bueno, ¿Quién o qué fue su inspiración? ¿Hubo alguien que lo apoyó para realizar todo esto? No, yo creo que lo que me influyó fue nacer en una familia un poco particular. Mi madre cantaba ópera, mi abuelo también. Mi abuelo tocaba siete instrumentos, pintaba. Mi madre, aparte de cantar ópera, cocinaba, cocía. Yo diseñaba mi ropa y ella me la cocía. Ella me la hacía. Entonces yo siempre andaba vestido como un figurín, inútil y flojo, pero como un figurín. Entonces yo creo que fue todo mi ámbito. Yo nací, yo nací, crecí en muchos pueblos de este país. Entonces, todos los cielos me han nutrido. todos los paisajes me han cobijado. Todos los aires me han insuflado su propio aroma. Y todo esto, bueno, ha hecho de mi locasón. Ni mejor ni peor, simplemente yo. Bueno, otra pregunta es, más o menos, un aproximado, un número aproximado de las obras que usted ha hecho. Y, en realidad, ¿cuál ha sido su favorita? Mi favorita es la que estoy empezando a hacer. Es esta. Esta. La última favorita fue esta, porque la acabo de terminar ayer. Entonces, ¿cuántas obras he hecho? No sé. Yo calculo que unas, entre dibujos y demás, las mil, mil doscientas, más o menos, sí. ¿Y entonces, usted cree que cada que termina una, o que está haciendo una, esa es la que más le gusta? La que está haciendo en este momento, es cuando estoy vivo. Las que hice antes, ya no estoy vivo para ese momento. ese momento ya se fue, ya pasó, ya no existe. Las que a lo mejor hago, en algún momento en el futuro, tampoco existen, porque tampoco estoy viviendo ese momento. Mi momento de vida es este. es un instante eterno, entre el ayer, el mañana. Pero esto es lo que vivo. es un instante eterno. es un instante eterno. es un instante eterno. es un instante eterno. Y bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las emociones que más predominan cuando usted pinta, dibuja? ¿Cuáles son? No sé, el amor, el enojo, la julia. Mira, yo creo que todos influyen en el hecho de que estés creando, o sea, haciendo algo. No cuando copias, o cuando andas viendo qué hacen otros para imitarlo. También es válido. Pero, por ejemplo, cuando cuando me divorcié, pinté una serie de cuadros que me que estaban llenos de de furia, de resignación, de tristeza, de melancolía. Cuando murieron mis hijos, me estaba lleno de rabia, de estas, las últimas series de este hecho de como esta de niños en árboles. Esto me gustaría que lo lo puedan sumar. Este cuadro se llama el pescador de ilusiones. y esto es una etapa en la que estoy viviendo que es muy rica en paz interior, en tranquilidad espiritual, en un contentamiento con mi existencia, con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy haciendo. es la suma de todos mis ayeres, buenos, malos, curiosos, mis sueños, simpáticos, apasionados. y ahorita estoy en una etapa de contentamiento, de tranquilidad, de tranquilidad, de pinto, alimental, emocional. porque como no tengo a mi lado ninguna bruja que me estorbe, entonces estoy muy bien. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, pues, me ha quedado. Regresamos mucho a su atención, que nos haya abierto las puertas a saber su obra, un poco de su vida, cuál fue su inspiración y muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, niñas, sean felices. Muchas felicidades porque se ve que esto es lo que realmente le gusta, le apasiona y qué bueno que todo lo que usted tiene dentro lo pueda plasmar y se lo pueda transmitir a otro día. Si no, ya me hubiera muerto de hambre. ¿No es verdad? Gracias a ustedes. Dibujar es una forma de expresarnos y revivir nuestros más profundos recuerdos. Nos ayuda a viajar en el tiempo y a expresar al mundo lo que sentimos. Es por eso que es una de las artes más hermosas y completas en nuestros tempos. Lo que acabamos de ver realizado por el señor José Vélez se basa en sus experiencias pasadas. Esto me dio el impulso a hacer a lo que lo se dedica. Me parece que lo elabora con mucha pasión y entrega. Lo mejor es que él puede impartir su creatividad con otras personas interesadas sobre ello. El arte es la expresión de ese fuego que llevamos dentro de nuestra alma y lo plasmamos a través de un medio. En este caso lo vimos en un pintor. Me llegó una grata experiencia y me gustó mucho ver cómo el señor José dejaba una parte de sí en cada una de sus obras y cómo te transmitía eso que sentía. Él es un fuego. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguinos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuegos serenos que ni se entera del viento y gente de fuegos locos que llena el aire de chistos. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. De acuerdo a la investigación y entrevistas realizadas, se puede concluir que todos los oficios y profesiones hacen uso de la creatividad, pero es el pintor artístico el que es en todo momento creativo. pues expresa sus emociones en cada una de sus obras, ya sea al plasmar valentía, fuerza y coraje en un caballo o vida en un árbol. El jardín del arte que se encuentra ubicado en la Ciudad de México es un lugar increíble ya que artistas de diferentes partes se reúnen para exhibir sus obras al aire libre. El señor José Vélez es una gran persona, sobre todo un gran artista, pues tras pasar por varios conflictos para alcanzar su sueño nunca dejó de creer en él y en su capacidad. Yo creo que este tipo de arte callejero por así llamarlo debe ser reconocido ya que estas personas lo hacen para subsistir y aparte de ser su gran pasión. fue una grandiosa experiencia pues amo conocer lugares nuevos y más aún si están llenos de vida, de cultura, de colores, de personas maravillosas que te hacen sentir como en casa, que te hacen sentir vivo y hacen que tus sentidos y creatividad se eleven al máximo. ¡Suscríbete al canal!